La guitarra La guitarra Ia Ia o Con vera con un abuelo Ia Ia o Con vera con un abuelo Ia Ia o Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Ia, ia, oh, con edad como un abuelo, Ia, ia, oh, con edad como un abuelo, Ia, ia, oh, con edad como un tío, Ia, ia, oh, con edad como un guitarra, Ia, ia, oh, con edad como un empajo, Ia, ia, oh, Con ella con un charango, iya, iya, oh Con ella con un abuelo, iya, iya, oh Con ella con una abuela, iya, iya, oh Con ella con una chía, iya, iya, oh Con ella con un vestido, iya, iya, oh Con ella con un batería, iya, iya, oh Con ella con la guitarra, iya, iya, oh Con ella con un bajo, iya, iya, oh La batería, la batería, la batería 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 ¡Suscríbete al canal! Y ya, 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 ya. Gracias Gracias